Yo me duermo cada día, un poco más, cinco minutos A mí el reloj no me hace falta, solo disfruto No dejo pasar un día sin reírme a carcajadas Mis amigos siempre aparecen de una forma inesperada Podría ser feliz solo jugando con mi perro Él nunca se cansa de verme por más que pase el tiempo Termino cada día con historias sobre espadas Mi guerrero y mi princesa son mi gente más amada Porque todo lo que me hizo bien lo quiero hacer mañana ¡Claro que Tony!